La primera vez que besé, en los labios me transformé, desde entonces ya no soy la diante Se volvió mi necesidad, el besarte una vez más, y me tienes loco de repente Ya estoy de manicomio, de amar a oscuro enfermo, sueño con amarte Dame un poquito de amor, dame un poquito de amor, porque no vivo sin ti Si es más fácil respirar sin aire, dame un poquito de amor, dame un poquito de amor Dame una dosis de ti, que tus besos son alucinantes Te he vuelto una obsesión, una que mueve mi corazón, sin ti yo estoy fuera de combate Ya estoy de manicomio, de amar a oscuro enfermo, sueño con amarte Porque no vivo sin ti, si es más fácil respirar sin aire Ya estoy de manicomio, de amar a oscuro enfermo, dame un poquito de amor Dame una obsesión, una que mueve mi corazón, sin ti, que tus besos son alucinantes Dame una obsesión, una que mueve mi corazón, sin ti, que tus besos son alucinantes Cámara mi corazón, sin ti, que tus besos son alucinantes Porque lo vivo sin ti, si es fácil respirar sin aire Porque lo vivo sin ti tu crecimiento y arreglador Tengo un הכel sin ti, que tus besos son alucinantes Gracias por ver el video.